El Gran Premio de Canadá de la Fórmula 1 2022 nos ofreció un intenso duelo por la victoria entre Max Verstappen y Carlos Sainz, donde al final el campeón del mundo se impuso al madrileño después de una increíble persecución. En la arrancada, las primeras tres posiciones se mantuvieron como clasificaron el sábado. Max Verstappen conservó la cima alejándose de Fernando Alonso y Carlos Sainz. El de Ferrari solo tardó tres giros en quitarse al bicampeón del mundo para dejar una lucha con el Mercedes de Lewis Hamilton. Las dos flechas plateadas mostraron un ritmo fuerte desde los primeros giros. Hamilton no dejaba escapar a Alonso mientras George Russell se posicionaba quinto. El ritmo de la competencia se neutralizó en la Vuelta 9 consecuencia del abandono de Sergio Pérez. El Red Bull Racing quedó detenido en pista por una falla en la caja de cambios provocando el primer virtual safety car. Hamilton y Verstappen fueron a los pits para colocar el neumático duro. Esto dejó a Carlos Sainz en el liderato seguido por Fernando Alonso. Un segundo virtual safety car se presentó en la Vuelta 19 con la detención del coche de Mick Schumacher por una falla mecánica. Sainz fue a los pits para colocar el neumático duro y Verstappen retomó la cima tras haber adelantado a Fernando Alonso. El bicampeón del mundo fue superado unos instantes después por el madrileño de Ferrari que tenía que recortar 8 segundos al neerlandés en la lucha por el liderato. Alonso cayó a la cuarta posición en la Vuelta 24 al ser desplazado por Lewis Hamilton. El Dalpín se mantuvo con su compuesto hasta el giro 29 regresando en la sexta plaza por detrás de un Charles de Clare que estaba en plena remontada. La lucha en la cima estaba centrada en Verstappen y Sainz por lo que la acción estaba en la parte media con el drama de Leclerc. El monegasco fue a los boxes en la Vuelta 43 para colocar el compuesto medio. La parada sufrió un retraso por un problema en la trasera izquierda descendiendo hasta la posición 12. Verstappen comenzó a quejarse de una alta degradación y Red Bull lo llamó a Pitts para una segunda detención en la Vuelta 43. Hamilton siguió la misma estrategia. Esto dejó a Sainz en el liderato con 10 segundos sobre el campeón del mundo. La goma nueva comenzó a surtir efecto en el Red Bull RB18 y unos giros después ya había reducido la diferencia a 7 segundos. Con 21 giros para el final, un choque del Alfa Tauri de Yuki Tsunoda contra las barreras Tech Pro cambió el juego con la salida del coche de seguridad. Sainz fue a los pits para colocar compuesto duro sin perder tiempo ante Verstappen. El madrileño regresó de boxes en segundo lugar por delante de Hamilton para una persecución final. Sainz cerró la brecha hasta las 4 décimas de segundo sobre Verstappen en el reinicio. El del cabalino rampante trabajó con el DRS pero no fue suficiente ante la fuerte defensa del neerlandés quien se llevó la sexta victoria del año. Lewis Hamilton completó el podio con su segundo top 3 del año luego de lo obtenido en el Gran Premio de Bahrein, primera fecha del calendario. George Russell y Charles Leclerc cerraron los cinco primeros con el de Ferrari remontando desde la última fila de la parrilla. Alpine cruzó la línea de meta con el sexto y séptimo con Esteban Ocon y Fernando Alonso respectivamente. Sin embargo, el resultado cambió horas después luego de que los comisarios investigaron una serie de movimientos de Alonso sobre botas que consideraron no adecuados en su defensa. Los comisarios sancionaron al español con cinco segundos y descendió a la novena posición. Botas tomó el séptimo puesto con su compañero Xiao Wan Yu en octavo. Lance Stroll completó el top 10. Con estos resultados, Max Verstappen amplió su ventaja en el campeonato con 175 puntos contra 129 de Sergio Pérez. Charles Leclerc está ahora a solo tres puntos del mexicano. George Russell conservó el cuarto escaño con 111. Seguido por Carlos Sainz con 102. Fernando Alonso es décimo. En la Copa de Constructores, Red Bull alcanza los 304 puntos. Ferrari llegó a 228 unidades contra 188 de Mercedes. La próxima carrera será el Gran Premio de Gran Bretaña el 3 de julio. ¡Gracias! ¡Gracias!